Yo, lo estoy sintiando yo, a donde yo voy la jaña fue, y me saluda cuando me ve, y no quiere que me marche, so a ella me le acerque, y yo a mi yo ya se voy a gani, a gani, a gani, a gani, donde sea que yo voy, ya tienen que ser para mi, a gani, a gani, a gani, a gani, y dicen que querían otarse mi sonda para gani, a gani, a gani, a gani, a gani, tuve que abrir una agencia y a les que pueden ser para mi, a gani, a gani, a gani, a gani, a gani, y yo la vi en pasa pasa, me dijo que pasa, la vi en wedi wedi, dijo que estaba ready, yo la vi en benbe, bailando el reggae, solo bailo una pieza con ella y se enciende, como se meneaba, lo hacía con style y me gustaba su fashion, allá en Londres, en Nueva York, donde sea que voy la jaña le viene de adonde, ya pongo el destorte, y a gani, a gani, a gani, a gani, a gani, donde sea que yo voy, ya tienen que ser para mi, a gani, a gani, a gani, a gani, y dicen que querían otarse mi sonda para gani, a gani, a gani, a gani, a gani, a gani, tuve que abrir una agencia y a les que pueden ser para mi, a gani, Agani, Agani, Agani Chicas me seguían de toda descripción Y para ellas yo tengo su prescripción Para entrar el imperio ya lleno una inscripción ¿Y en lo tratábamos? Y no hubo fricción Real Nation están en peligro de extinción Solo teníamos que ser realistas Ya volve a la pista con el artista No te pongas va a ser ya lista Agani, 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 Agani Donde sea que yo voy a hacer tienen que ser para mi Agani, 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 Agani Y dice que quería encontrarse mi son de Faganini Agani, 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 Agani Tuve que abrir una agencia guiales que pueden ser para mí Agani, 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 Agani Cuando yo estoy por ahí Y él me dice que ya le gustaría ser pa' mí Este día a la semana ella me quiere ver a mí Y cuando yo llego ella no quiere verme ir Dice que soy un magnatino, trato de ser así Dice que estoy elegante y si trato de ser así Sabes que yo solo trato de ser lo mejor que puedo ser aquí Ella me entendió si que sí Agani, 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 Agani Dónde sea que yo voy a hacer tienen que ser para mí Agani, 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 Agani Y dice que quería encontrarse mi son de Faganini Agani, 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 Agani Tuve que abrir una agencia guiales que pueden ser para mí Agani, 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 Agani Y él me va en lo de Faganini Agani, 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 Agani Dónde sea que yo voy a hacer tienen que ser para mí Agani, 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 Agani Agani Y dice que quería encontrarse mi son de Faganini Pasa, pasa, me dijo que pasa La vi en Wendy Wendy Dijo que estaba ready Tú la vi en M&B Bailando en reggae Solo bailo una fiesta con ella y se entiende Como se veniaba Lo hacía con Staley Me gustaba su fashion Allí en Londres En Nueva Jordan Dónde sea que voy la llave viene de adónde Yo como el desorden All right ¡Gracias! 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 ¡Gracias!